Y seguimos muy pendientes de la reunión que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, mantiene hoy en Madrid con los alcaldes de los municipios del campo de Gibraltar y el presidente de la Mancomunidad de Municipios para abordar las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la futura relación con Gibraltar. Cabe recordar que las negociaciones siguen sin cerrarse tras la celebración de nueve rondas y después de haberse dado varias fechas de plazo para cerrar un nuevo tratado que finalmente no ha podido cumplirse. En próximas ediciones informativas les ampliaremos esta información.